Gracias Sandra, Diego. Vino, sin ingles, no me pego. Sí. ¿Cuántos partidos? Para este fin de semana, la mitad de la jornada, de momento. ¿Por qué? Cinco partidos, por casos de COVID en distintos equipos. Hay que decir que en la Premier... Vamos a ver los partidos que se han suspendido este fin de semana. Eso queda fuerte ya. Claro. Ha habido jornada entre semana de la Premier y se han suspendido tres, pero es que para este fin de semana hay cinco partidos suspendidos. Hay que decir que la Premier no tiene un protocolo como en la Liga, sino que lo que hace es estudiar caso a caso para tomar una decisión, dependiendo de si han podido... ¿Qué equipo, por ejemplo, los equipos suspendidos que han suspendido, que no van a jugar, cuántos casos tienen? Por ejemplo, el Brentford tiene 13 casos entre jugadores y cuerpo técnico. ¿Los jugadores? No, no, es que no especifican en muchos clubes a qué se refieren o quiénes son en Inglaterra. No siempre se dan los nombres de los jugadores. Es muy difícil. Pero distinguir entre jugadores y cuerpo técnico se puede decir sin tan nombre. Dicen 13 casos entre jugadores y miembros del staff. Entonces, por eso, la Premier lo que hace es estudiar caso por caso. Dependiendo, por ejemplo, se puede suspender un partido porque no hayan tenido preparación, porque no hayan podido entrenar en condiciones normales para poder disputar ese partido. ¿Qué menos tiene? ¿Menos casos? Se ha suspendido, por ejemplo, el Liverpool hoy ha comunicado tres casos, pero se ha jugado. Los partidos que se han suspendido para este fin de semana, no sé si podemos verlos, que los tenemos aquí, pero, por ejemplo, el Tottenham lleva dos semanas sin competir porque tiene ocho casos. Con ocho casos lleva dos semanas sin competir. ¿No ha jugado Europa League? A ver, el Madrid tiene cuántos? Seis. Seis. Cinco y uno. No, no, siete. No, siete. Seis jugadores en el staff. Claro, sería analizable si las normas de la Premier se aplicasen aquí. Claro. El Madrid tiene, porque no distingue entre equipo técnico. Siete. El Madrid tiene siete y este partido suspendido en Inglaterra. Tenía ocho casos. Ocho. Ocho casos en el Tottenham. Lo que decía, el Madrid tiene dos o tres casos más, pero no, pero en España no. En España mientras hay... No, en España tienes trece. Trece jugadores. Trece jugadores con ficha del primer equipo, más luego puedes subir a diez del Castilla, sería en el caso del Real Madrid. A trece de campo, si hay trece de campo, te juegas. Si tienes trece fichas del primer equipo... Yo estoy más en el protocolo de España que en el de Inglaterra, me parece exagerado. Empezar a suspender partidos. Creo que... Hay que decir que la situación en Inglaterra, afortunadamente para España, no es la misma. O sea, hoy en el Reino Unido, en Inglaterra, se han diagnosticado 82.376 casos nuevos. Porque allí la variante Omnicron está haciendo mucho daño. Ahora, por ejemplo, la Premier hoy ha sacado un comunicado implementando medidas más severas. Antígenos a diario para los jugadores y dos PCRs por semana, para poder disputarse los partidos. Y hay quien pide, por ejemplo, Thomas Farr, que se enteraba el entrenador del Brentford durante la conferencia de prensa, que tenía más casos hasta llegar a los trece, pedía que se aplazase la jornada entera. Pero la Premier le ha dicho que van a ir caso por caso.